alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios expostarnos de rodillas delante de Dios es un momento muy especial en donde todo deja de existir y él es el centro es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza es una experiencia de vida y amor genuino hacia él es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorar a él es fuerza es paz es fe bienvenidos a fraternidad de Manuel iniciamos me agrada mucho poderles ver de mañana no saben cuánto me agrada verles cuántos quiero preguntarles cuántos estuvieron aquí el jueves levante la mano todos los que estuvieron jueves si usted no estuvo jueves yo le voy a pedir que en sobremanera el servicio el mensaje del jueves usted lo pueda ver en youtube en su casa tiempo tiene véalo por favor cómo se llamaba el servicio del jueves se acuerdan cómo se llamaba el servicio del jueves no se acuerdan edifica un altar se llamaba el mensaje del jueves por alguna razón el señor ha venido recalcando esta línea en mi corazón y pudiera decirle con toda certeza y con todo dominio que la palabra que voy a darle ahora es la continuación de la palabra del jueves así que es como que ambas palabras están enlazadas por eso sería lindo que si usted no lo ha visto la del jueves la vea el mensaje de hoy lo he titulado enfocado en lo necesario yo quiero que usted lo diga conmigo enfocado una vez más enfocado en lo necesario y quiero que vaya conmigo al libro de proverbios el libro de la sabiduría necesitamos terminar el año en sabiduría por eso vaya conmigo a proverbios capítulo 4 versículo 25 enfocado en lo necesario domingo 10 de diciembre del 2023 proverbios capítulo 4 versículo 25 en la nueva traducción viviente dice la palabra del señor así yo quiero que usted lo lea conmigo dice mira dígalo una vez más mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti voy a volver a repetir este este precioso proverbio mira hacia adelante hacia donde tengo que mirar hacia adelante hacia lo que viene hacia el propósito hacia el plan perfecto de Dios para mi vida mira hacia adelante y enfócate la palabra fija los ojos significa enfócate en lo que está frente a ti quiero comenzar diciéndole esta mañana que algunas veces he sido confrontado por Dios acerca de todo lo que atrae mi atención he sido muchas veces sacudido por Dios y me ha llamado el señor la atención por qué cosas están llamando mi atención que no es parte importante de lo que Dios tiene para mí en el mensaje del jueves yo les hablaba de las distracciones allá afuera hay mucha distracción en el mundo hay mucha distracción en la casa hay mucha distracción en nuestra mano hay mucha distracción y la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios celoso voy a repetirle esto nuestro Dios es un Dios celoso celoso sobre todo cuando Él merece toda nuestra atención y toda nuestra adoración celoso cuando ponemos atención a lo innecesario para nosotros y es que Dios conoce el plan de vida Dios nos diseñó Él sabe lo que viene para nosotros en el 2024 Él sabe que nos depara el próximo año y por lo tanto como Él sabe que es lo que viene para nosotros Él tiene claro en qué cosas nosotros no tenemos que distraernos el jueves también decía que el mundo nos ofrece muchas distracciones y los cristianos debemos ser sabios como tenemos que ser los cristianos sabios una persona no sabia es aquella que con cualquier mosca se distrae cuidado con las moscas que te distraen toca a la persona que tienes a tu lado dile cuidado con las moscas porque precisamente cuando estamos a punto de ser promovidos es cuando el dueño de las moscas nos manda en hambre nos manda este tipo de distracciones a nublar nuestra vista a distraernos del camino para que no logremos nuestros objetivos por eso necesitamos estar alineados al Espíritu Santo siendo constantes en la obra del Señor una cosa lleva a la otra primero debo ser constante al ser constante estaré alineado y al estar alineado seré sabio voy a repetir esto primero debo ser constante al ser constante estaré automáticamente alineado al Espíritu Santo y si yo estoy alineado al Espíritu Santo entonces seré sabio pero la raíz de todo es la constancia tú y yo necesitamos ser hoy más que nunca constantes el mañana no nos pertenece no sabemos si mañana vamos a despertar tenemos que ser constantes hoy vuelvo a pedirle que se dé un aplauso esta mañana porque usted ha sido constante y hoy se levantó muy temprano para venir a la casa del Señor por eso lo felicito porque para esta fecha muchos se van tras las moscas para esta fecha de fin de año muchos andan tras las moscas viendo luces, viendo tonteras viendo lo que lleve distraídos con la basura del diablo y nosotros no podemos bajar la guardia nunca podemos dejar de ser constantes en nuestra relación con Dios nuestra relación con Dios es la que nos mantiene vivos es la que nos mantiene blindados es la que nos mantiene en victoria y esto me recuerda a Pedro cuando Jesús se le apareció caminando sobre las aguas los discípulos estaban en la barca y Pedro le dijo si eres tú haz que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas y Jesús viéndolo fijamente a Pedro le dijo come on le dijo ven tírate de la barca y camina hacia mí me permite decirle que lo que prácticamente Jesús le dijo a Pedro fue mira hacia adelante fija los ojos enfócate hacia mí y camina prácticamente lo que Jesús le dijo a Pedro fue si tú no pierdes tu enfoque podrás caminar sobre las aguas el problema de nosotros es que le hemos dicho a Jesús permíteme caminar sobre las aguas Señor pero cuando ya damos el primero y el segundo paso nos perdemos perdemos el rumbo no sé si usted me está entendiendo esto y muchos aquí precisamente hoy esta mañana le están pidiendo a Dios avanzar en lo sobrenatural muchos aquí le están diciendo al Señor permíteme Señor emprender mi propia empresa que es eso permíteme caminar sobre las aguas porque tú no tienes dinero para poner la empresa pero en fe le está diciendo al Señor permíteme Señor poner mi empresa alguien me está entendiendo esto porque si tú tuvieras el dinero entonces no es necesario caminar sobre las aguas caminar sobre las aguas es caminar en lo sobrenatural hay gente aquí diciéndole al Señor permíteme Señor iniciar un ministerio en otras palabras tú le estás diciendo al Señor permíteme caminar sobre las aguas permíteme Señor iniciar un proyecto importante de vida en otras palabras tú le estás diciendo al Señor permíteme Señor caminar sobre las aguas permíteme Señor ministrar y ser usado por ti para bendecir a otras personas tú le estás diciendo al Señor permíteme caminar sobre las aguas permíteme Señor Ver tu gloria y ver tu respaldo a favor mío Cuántos quieren ver la gloria de Dios y el respaldo de Dios En todo lo que usted haga En todo lo que usted haga ser respaldado por Dios Todo lo que usted emprenda será respaldado por Dios Todo lo que usted desate será desatado por Dios Todo lo que usted reprenda será reprendido por Dios Básicamente usted le está diciendo al Señor Permíteme caminar sobre las aguas Si lo que usted está necesitando es un milagro Usted le está diciendo Señor permíteme ver mi milagro Lo que tú le estás diciendo al Señor es Señor permíteme caminar sobre las aguas Y Dios te dice vamos Camina Atrévete Sobre lo humanamente imposible Pero no te distraigas El problema de nosotros es que comenzamos en fe Damos uno, dos, tres pasos y después nos asustamos O simplemente nos distraemos Aquí hay gente que se comenzó a hundir Porque se distrajo Aquí hay gente que la agua le comenzó a llegar a los tobillos A las rodillas, a las tabas A la cintura, al pecho, al cuello Porque comenzaste a ver lo que te rodeaba Porque perdiste el rumbo Porque dejaste de ver al blanco perfecto Porque comenzaste a distraerte Y a dejar de congregarte No sé si usted me está entendiendo esto La gente quiere la bendición de Dios Pero quieren dejar a Dios por cualquier cosa Caminar sobre lo humano imposible No se puede lograr sin tener un enfoque correcto Dios quiere que dejes de ver las trampas Que el diablo pone a tu alrededor Porque al mismo tiempo que A quien menos le gusta que tú caminas sobre las aguas Es a Satanás Satanás te ha visto caminar sobre las aguas En este año 2023 Y antes que termine el año Satanás tiene las últimas trampas preparadas para ti Para distraerte Y para que dejes de congregarte en los últimos servicios Gracias Porque el diablo quiere hundirte Toca a la persona que tienes a tu lado y dile El diablo te quiere hundir El diablo no te quiere ver bien No te quiere ver en salud No te quiere ver feliz El diablo te quiere ver borracho este fin de año El diablo te quiere ver de goma este fin de año El diablo te quiere ver en drogado En marihuanado este fin de año El diablo te quiere ver cortándote las venas este fin de año El diablo te quiere ver acostándote con la persona Que no te tienes que acostar en este Precisamente antes que termine el año Porque si el diablo logra ese objetivo Te hundirás Y el 2024 en vez de ser una autopista que te lleve a la bendición Será un pozo que te hunda más y más Mira que Dios te está hablando hoy No vengas después a decirle al Señor Señor yo no sabía No vengas después a poner cara de hormiguita Inocente Porque somos expertos para poner cara de yo no fui Cara de víctima Cuando Dios te está hablando Y te está diciendo no lo hagas Enfócate Deja de ver las tentaciones y las trampas a tu alrededor Antes que termine el año Satanás usará sus últimas estrategias Para sacarte del camino Por eso debemos aprovechar bien nuestro tiempo Como nosotros logramos seguir caminando sobre las aguas Enfocado Aprovechando bien el tiempo El tiempo se aprovecha bien La gente que pierde el tiempo en tonteras Es la gente más propensa a caer Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17 dice Así que tengan cuidado De su manera de vivir No vivan como necios Si no como Y que es la raíz de la sabiduría La constancia Hoy más que nunca Usted tiene que congregarse Sin negociación Dice la palabra del Señor Así que tengan cuidado De su manera de Vivir Están en el culto Así que Tengan cuidado De su manera de vivir No vivan como necios Si no como Ahora el versículo 16 dice Aprovechando al máximo Cada momento Oportuno Porque los días son Malos Y cada día se va poniendo peor Los días son malos Amado hermano Mañana es malo Pasado mañana es malísimo Entonces nosotros Debemos aprovechar al máximo Cada oportunidad que Dios nos da Por lo tanto No sean insensatos En otra versión dice No sean tontos Si no entiendan Cual es la verdadera Voluntad perfecta De Dios Para tu vida En otras palabras Dios te está diciendo Esta mañana de domingo De 10 de diciembre De 2023 Que no dejes de luchar No dejes de luchar Por ningún motivo No cedas a las distracciones Que nos roban Y nos consumen El tiempo valioso El tiempo es valioso No perdamos el tiempo En tonteras Aún más Con aquellas cosas Que se disfrazan De ocupaciones importantes No pierda su tiempo Con aquellas cosas Disfrazadas De ocupaciones Importantes Cuando en realidad Esas ocupaciones No son necesarias Una cosa es Que usted lo considere Importante Y otra cosa es Que sea necesaria Aquí es donde Necesitamos sabiduría Por eso hay Tanto cristiano En derrota Por eso hay Tanto cristiano Pasándola mal Por eso hay Tanto cristiano Totalmente perdido En el rumbo Porque según Su pensamiento Su razonamiento Humano Lo que tiene Al frente Es importante Diga conmigo Importante No pastor Esto es importante Para mí No pastor Es que mire Esta firma Es importante Esta relación Es importante Esta reunión Es importante Esta amistad Es importante Para mí Este cumpleaños Es importante Esta cita Es importante Este menester Este menester Es importante Es importante Es necesario Una mujer Llamada Marta Se distraía Pensando Que estaba En lo correcto Escúcheme esto Cuando Jesús Venía a su casa Ella se preocupaba Que todo estuviera Impecable Marta era Detallista Y era Extremamente Oficiosa Gracias ¿Cuántas mujeres Oficiosas hay aquí? Amén Que tienen su casa Limpia Que los baños Deben de estar Impecables Que la comida Debe de estar En el punto A las mujeres Oficiosas La leche No se les derrama No Una mujer Oficiosa Siempre tiene La cocina Relumbrante Una mujer Oficiosa Siempre tiene Su refrigeradora Al día ¿Cuántas mujeres Oficiosas hay aquí? Y cuando Una mujer Es oficiosa Obliga a sus hijos A ser oficiosos Es muy hermoso Y es una característica Ultra Mega importante Ser oficioso Y ser detallista Y ser perfeccionista Me permite decirle Que Marta Era de esas Marta Era una mujer Impecable En todos sus Quehaceres Diga conmigo Quehaceres Y Jesús Visitaba Constantemente Una de las casas Que más visitaba Jesús Era la casa De Marta María Y Lázaro María Era aquella Mujer Prostituta Que había llegado A postrarse Los pies De Jesús Y había derramado El perfume Medenardo En sus pies Y había enjuagado Sus pies Con sus cabellos ¿Alguien recuerda eso? Amén Entonces esa era una casa Que Jesús visitaba Porque precisamente En aquel lugar Marta Era experta En hacer pupusas De chicharrón Con queso Entonces cada vez Que Jesús Llegaba ahí Jesús Por eso Jesús Era tan Le encantaba Llegar a aquella casa Porque cada vez Que llegaba Comía bien Comía bien La casa estaba limpia Diga conmigo La casa estaba limpia Amado No hay nada Más horrible Que llegar a una casa Sucia No hay nada Más feo Uno se quiere ir Cuando uno llega A un lugar Y ve pasar un ratón O ve pasar Una cucaracha Amén Ve un calzón Tirado por allá Uno Uno lo ve De reojo Uno dice Este Pues fíjese Que me tengo Que ir No hay nada Más horrible Que uno andar Con el Con la La desesperación De necesitar El baño Y uno decir Me preste el baño Y si, si, si Ahí entre Y uno Entra La taza No tiene agua La amanecilla Del baño Está quebrada Amén En la regadera Hay un calzoncillo Colgado Pero tieso Pero tieso Tieso O sea Aquel calzoncillo Ya está Ultra Mega Tieso O sea Un desastre Uno sale De ahí Uno sale De ahí Y uno dice Gracias Y se va No No es cierto Pero cuando Uno llega A un lugar Limpio Que huele Huele a A pinisol Amén Que huele Entonces uno Uno se agrada De estar En aquel lugar Limpio Permítame decirle Que aquel lugar Era un lugar Muy bien Adecuado A Jesús Le gustaba Llegar allá Ya sabía Marta y María Cual era la Hamaca Que Jesús Le gustaba ¿Alguien está Entendiendo Eso? No hay nada Más rico Que llegar A una casa Donde hay Una hamaca Yo Hay gente Hermanos Que tiene Una sabiduría Increíble Que saben Donde Específicamente Colgar La hamaca ¿Usted sabía Que para colgar Hamacas Se necesita Sabiduría? No Las hamacas No se cuelgan En cualquier lugar Hay gente Que tiene Una sabiduría Increíble Que uno Cuando llega Ve la hamaca Esa hamaca Atractiva ¿A cuánto Le gustan Las hamacas? Aquella hamaca Atractiva Uno llega Se tira En aquella Hamaca De no sé Cuántas Paras De hilo De seda Y uno Se acuesta En aquella Hamaca Ya tienen Hasta una Voladita Una Una cuestión Para mecerse Uno Se duerme Uno Riquísimo Hermano Que rico Yo me imagino La casa De Marta y María Era una casa Ultra Mega Cómoda En la que Jesús Siempre Se sentía Feliz Contento Bien Atendido Diga conmigo Bien Atendido Pero quien se Preocupaba Porque aquella Casa fuera Impecable Era Marta Marta se Preocupaba Por la comida Marta se Preocupaba Por la limpieza Marta se Preocupaba Porque todo Estuviera bien Pero su Hermana María Era una Mujer Que simplemente Cuando Jesús Llegaba Se sentaba A los pies De Jesús A escucharlo ¿A qué Se sentaba María? Pareciera Que estamos Al frente De una Holgazana Pareciera Que estamos Al frente De una Mujer Que no Le gustan Los oficios Pareciera Que estamos Al frente De una Mujer Aragana Alguien Me está Entendiendo Esto Las Aragana Diga Amén A eso Amén Todo Sale A la Luz Pero Quiero Quiero Decirle Lo Siguiente Dice Lucas Capítulo 10 Versículo 38 Al 42 Durante El viaje A Jerusalén Jesús Y Sus Disípulos Llegaron A cierta Aldea Donde Una Mujer Llamada Marta Los Recibió En su Casa Su Hermana María Al ver Que Jesús Había Llegado Se Sentó A los Pies Del Señor A Escuchar Sus Enseñanzas Pero Marta Estaba Como Vuelvan A decir Como Estaba Marta Distraída Con Los Preparativos Para La Gran Cena Navideña Gracias Entonces Se Acercó A Jesús Y Le Dijo Maestro No Te Parece Injusto Que Mi Hermana Este Aquí Sentada A Tus Pies Mientras Yo Hago Todo El Trabajo Yo Estoy Viendo Que El Pavo Este Listo Yo Estoy Viendo Que La Horchata Ya Este Lista Yo Estoy Viendo Que Los Tamales Están Hirviendo Yo Estoy Viendo Que El Café Ya Está Listo La Quesadilla La Semita Mieluda Los Quesos Las Uvas Alguien Dígame A Todo Eso ¿No te Parece Injusto Que Ella Simplemente Cada vez Que Tú Vienes Se Sienta Tus Pies Y Soy Yo La Que Hago Todo El Trabajo Dile Le Dice Jesús A Marta Jesús Dile Que Venga A Ayudarme Semejante Aragana Muchas De Ustedes Se Sienten Identificadas Con Marta Y El Señor Le Dijo Mi Apreciada Marta Usted Se Imagina Las Palabras Dulces De Nuestro Señor Jesucristo Mirando Mirándote A Ti Marta Que Estás Aquí Esta Mañana Diciéndote Mi Apreciada Marta Estás Preocupada Estás Afanada Estás Tan Inquieta Con Todos Los Detalles En Otras Palabras Con Todas Las Distracciones Con Todos Con Todos Los Quehaceres Con Todos Los Detalles Y Hay Una Sola Cosa Por La Que Vale La Pena Preocuparse Y María La Ha Descubierto Y Nadie Se La Quitará Permítame Decirle Esto Esta Mañana Tan Hermoso Las Preocupaciones Y Los Quehaceres De Marta No Eran Menos Importantes Eran Preocupaciones Entre Comillas Importantes Pero Hay un Momento En que Los Seres Humanos Y Los Cristianos Sobre Todo Necesitamos Tener Sabiduría Pregunto Marta Podía Haber Barrido Trapeado Afinado Su Cocina Y Haber Tenido Todo Listo Antes De Que Jesús Llegar Por Supuesto La Biblia Dice Para Todo Hay Tiempo Por Qué Bendito Por Qué Demonios Los Cristianos Anteponemos Cosas Importantes En lo Humano A lo Espiritual Y por Qué Nosotros Somos Tan Insensatos Esto Es Ser Insensato De Poner Delante Nosotros Ocupaciones Importantes Entre Comías Para Poner Una Escusa Cuando El Maestro Está Aquí Podemos Podemos Nosotros Organizarnos Si Podemos Permítame Decirle Que si Hoy Usted Va Y Hace Una Cita Para Ir A La Embajada Americana Y Los Gringos Le ponen A usted La Cita Cuando A Ellos Se Les Da La Regalada Gana A La Hora Que Ellos Les Da La Regalada Gana Y Lo Van A Tratar Como A Ellos Le De La Regalada Gana Usted Va A Ir A La Hora Que Ellos Digan Y Usted Se Organizará Y Usted Ordenará Todo Y Dejará Todo Bien Ordenadito Y Estará Dos Horas Antes Haciendo Una Cola En La Calle Porque Usted Para Tener Una Cita Con Jesús Pone Tantas Escusas Y Están Si es Para Dios Dérselo Fuerte Porque Porque Nosotros Somos La Marta De Hoy Porque Nosotros Tenemos El Espíritu De Marta Hoy En El 2023 Porque La Gente Tiene El Espíritu De Marta No No Voy A Ir Al Culto Porque Realmente Si No Hago Esto Hoy Ya Mañana Lunes Otra Viene El Trabajo Y No Lo Voy A Lograr Organízate Marta La Palabra Del Señor Dice Todo Lo Hizo Hermoso Dios En Su Tiempo Todo Tiene Su Tiempo Tiempo Para Llorar Tiempo Para Reír Tiempo Para El Arbolito Tiempo Para Comer Tiempo Para Venir A La Iglesia Tiempo Para Orar Tiempo Para Leer Ah Pero Para Nosotros Lo Espiritual No Es Importante Aquí Estamos En Diciembre En El Mes De Los Cristianos Perdidos En El Mes De Las Martas Ocupadas Donde Este Es El Mes En El Que Se Desaparecen De La Iglesia Donde Este Es El Mes En El Que Otras Cosas Son Más Importantes Que Dios Quiero Decirle Que Durante Muchos Años Como Congregación Hemos Trabajado En Una Visión Hemos Trabajado En Una Visión De Amor Luchando Para Sanar Corazones De Manera Incansable Por Muchos Años Fraternidad Manuel Tiene Nueve Años Va Cumplir Diez Años El Próximo Año Y Por Estos Nueve Años Desde Que Su Servidor Es Pastor Desde Hace Aproximadamente Siete Años La Visión Ha Sido Sanar Corazones Sanar Corazones Entonces Durante Estos Siete Años Hemos Hido A Retiro 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 A Dar A Dar A Liberar A Sanar A Curar A Abrazar A Darlo Todo Cuántos De los Que Están Aquí Han Ido A Servir A Servir Levanten La Mano Todos Los Que Han Ido A Servir Cuántos De los Que Están Aquí Han Ido A Recibir A Un Retiro Levanten La Mano A Recibir Ok Entonces Hemos Hido A Entregarlo Todo Durante Siete Años Seguidos Nunca Durante Estos Siete Años Hemos Descansado Han Sido Tiempos Muy Hermosos Cansados Pero Lindos En Este Año Dios Habló A mi Vida Y Me Dijo Hijo Programa Un Tiempo Especial Para Todos Aquellos Que Durante Siete Años Han Estado Dando 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 Porque Voy a hacer algo maravilloso Antes que termine el año Me vaciaré Me dijo el Señor Con una unción especial Sobre todos aquellos Que me busquen Como su Prioridad Y entonces Dios Dios Puso Mi corazón Hacer El Congreso El Congreso Se llama Reafirma Y el Señor Puso en mi corazón Traer nuestras Tres principales Influencias Espirituales Mi Apóstol Edwin Santiago Mi Pastor David Escarpeta Y Nuestra Profeta Aguildamota Tres Personas A las que Dios Ha confirmado Como nuestras Influencias Espirituales De nosotros Mi esposa Y yo Como cabezas De esta iglesia Por lo tanto Son influencias De la congregación Y sabe una cosa Decidimos hacerlo Antes que terminar El año Porque es tan Trascendental De hacerlo Antes que termine El año Que Comenzando El año Lo que Las llaves Que recibamos Ahí Yo 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 le prediqué El El jueves Y le dije Que el 2024 Será el año De De grandes Puertas Que se abrirán Grandes Puertas Que se abrirán Pero Las llaves De esas Grandes Puertas Que se abrirán Dios nos las Entregará Antes que Termine el año Y Tengo una Gran paz Y una Gran Expectativa Con lo que Viene Tengo una Gran Expectativa Con lo que Ahí va a Pasar En el lago De Coatepeque Que solo Quiero llegar Y recibir Literalmente Yo como Pastor Quiero llegar Y recibir Pero sabe Algo Literalmente Han habido Muchas voces Diciéndome A mi Oído De personas Pastor No podré Ir Porque estaré Ocupado En cosas Más Importantes Tengo Tengo Compromisos Familiares Tengo Compromisos Laborales Tengo Una Temporada De Negocios Esta Es la Temporada Pastor Esta Es la Temporada Del billete Esta Es la Temporada Si No estoy En esta Temporada Pastor Usted Sabe Verdad Esta Es la Temporada Del Trabajo Este Es el Cierre De Año Pastor Es que Usted Sabe En la Cena Navideña Es una Boda De Fulano Es el Cumpleaños Del Otro Es Aquí Es Allá Escusas Escusas Insensatas En fin Todas Esas Escusas Parecen Cosas Importantes Nadie Sabe Lo que Dios Tiene Para Él O para Ella En el 2024 Nadie Sabe Escúcheme Esto que Le voy A decir Nadie Sabe Cómo Va A Terminar El 2024 Que Le Depara El 2024 Usted Sabe Lo que Viene Para Usted En El 2024 Nadie Me Permite Decirle Que Para Marta Y María Ellas Nunca Se Imaginaron Lo Que Venía Para Ellas Que Venía Para Marta Y María Pastor Una Tragedia Gracias Gracias Porque La Viene A Tiempo Y Fuera De Tiempo Que Venía Para Marta Una Tragedia Que Venía Para María Una Tragedia Que Venía Para Lázaro Una Ultra Mega Tragedia Y Jesús Lo Sabía Y Jesús Estando Ahí Y María A Los Pies Del Señor Diciendo Dame Más Señor Dame Más Dame Más Dame Más Dame Más Será Que María Era Aragana No Lo Creo Creo Que María Era Sabia Y El Tiempo En el Que Estaba Con Jesús No Lo Iba Desaprovechar Eso Es Como Venir Al Culto Venir A dormir Eso Es Como Venir Al Culto Venir A Pajarear Eso Es Como Venir Al Culto A Agarrar El Celular Eso Es Una locura Una Ridiculez Pero María Se Sentaba A Los Pies De Jesús A Escuchar A Llenarse A Llenarse A Llenarse A Llenarse Ahora Fíjese Lo Que Eso Produce Porque Hoy Hay Gente Que No Tiene Tiempo Para El Congreso Hoy Hay Gente Que No Tiene Tiempo Y Tiene Mil Escusas Para No Congregarse Por Cosas Más Importantes Pero No Necesarias Como Marta Marta Estaba En Lo Importante Pero No Era Lo Necesario Marta Deja Las Cacerolas Marta Deja La Escoba Marta Deja El Trapeador Marta Deja Todo Y Siéntate A Escuchar Al Maestro Dice Pero Marta Estaba Distraída Con Los Preparativos De La Gran Cena Entonces Se Acerró Jesús Y Le Dijo Maestro No Te No No A Su Congreso Por Detalles Y Jesús Le Dijo Hay Una Sola Cosa Porque Vale La Pena Preocuparse María Lo Sabe Las Distracciones Pueden Ser Buenas O Malas Pero De Cualquier Manera Son Distracciones Que Afectarán Nuestro Presente Y Terminarán Dañando Nuestro Futuro Por eso Mateo Capítulo 6 Versículo 33 Dice Busquen El Reino De Dios Por Encima De Todo Lo Demás Y Lleven Una Vida Justa Busquen El Reino De Dios Por Encima De Todo Usted Cree Que Tenemos Un Dios Injusto Que Cuando Usted Deje Todo Por Él Él Lo Dejará Morir Y Dice Y Lleven Una Vida Justa Y Él Les Dará Todo Lo Que Necesiten Gloria A Dios Porque Nada Te Va A Faltar Yo Le Doy Gloria A Dios Porque Nada Te Va A Faltar Así Que No Se Preocupen Por El Mañana Sabes Por Que Estás Afanado En Los Detalles Y En Las Distracciones Importantes Preocupado Por El Mañana Y Dios Dice No Se Preocupen Por El Mañana Porque El Día De Mañana Traerá Sus Propias Preocupaciones El Problema Del Día De Hoy Son Suficientes Por Hoy Quiero Quiero Decirle Algo Un Día Lázaro Murió Y Marta Perdió Los Estribos Cuál Es El Resultado De Las Afanadas Y De Los Afanados Y De Aquellos Que Dejan A Dios Por Cualquier Cosa Cuando Vienen Las Las Pruebas Cuando Vienen Las Dificultades Pierden Los Estribos Se Pierden Total Mente Se Desconocen Marta Perdió Los Estribos Y Sabe A Que A Que Altura Llegó Marta A Reclamarle A Jesús Pero María Simplemente Esperó Y Confió Llorando María Estaba Sentada Como Siempre María Sentadita Esperando En Dios Se Murió Lázaro María Amaba Lázaro Siguiera Su Hermano Como Estaba María Llorando Como Estaba María Llorando Estaba Llorando Esperando En El Señor Y Jesús No Llegaba Y Jesús Se Tardaba Y Jesús No Llegó Para Sanar A Lázaro Entonces Lázaro Murió Y Pasaron Uno Dos Tres Días De La Vela Ya No Aguantaron Más Enterraron A Lázaro Y La Marta Estaba Sin Todos Se Los Había Arrancado La Marta Había Renunciado Al Ministerio Estaba Despotricando En Contra Del Evangelio Marta Estaba Diciendo Cuántas Veces Le Dí De Arratar A Jesús En Mi Casa Y Y Vino A Sanar A Mi Hermano Que Barbaridad Si Son Los Pastores Son Unos No Nos Quieren No Nos Aman No Nos Visitan Son Aquí Son Allá La Marta Era Una Carnal Ocupada En Lo Importante Gracias Y Jesús Caminando Sobre Las Aguas En Lo Sobrenatural Llega A la Casa Cuatro Días Después Y Al Encuentro Le Sale La Marta Que Barbaridad Así Son Todos Cuántas Veces Has Estado Aquí En Nuestra Casa En Esa Maca En Esa Maca Cuántos Cafés Con Cenita Yo Te He Preparado Cuántas Poposas He Tenido Que Hacer Para Vos Y Con Esto Me Pagas Jesús La Ve Y La Ignora Porque A un Ignorante Hay que Ignorarlo Hermano Y Sigue Señor Caminando Hacia Donde Aquella Está Sentadita Llorando Jesús Llorando Jesús llega a sus pies Y cuando Saben por qué lloró Jesús Cuando vio las lágrimas De María Jesús amaba a María Entrañablemente Porque Jesús Había sido Testigo de la conversión De María Jesús llega Donde María Y Jesús la ve llorar A María Por Lázaro Señor Que te pasa María Se murió Lázaro Señor Pero Tú sabes Señor Que es lo mejor Dice Se conmovió Tanto Jesús Que cuando Vio A María Lloró El versículo Más pequeño De la Biblia Dice Y Jesús Lloró Y Jesús Dice una palabra Más Jesús Dice Donde Lo pusieron Y Marta Sale Tenía Que salir Marta Para qué Para qué Querer saber Donde lo pusimos Ya tiene Cuatro días Ya Y Hede Se fija Nada Nada Que hacer Jesús La Queda Viendo No Quiero Imaginarme Lo que Jesús En ese Momento Puede Sentir Pero Jesús Le dice Marta No Te Te he Dicho Que Si Creyere Verás La Gloria De Dios Cuando Jesús Le dice No Te he Dicho ¿Qué Quiere Decir? Quiere Decir Que Jesús Se lo Dijo No Una Ni Dos Ni Tres Se lo Dijo Muchas Veces ¿Cuál Fue El Problema? Marta Estaba Tan Ocupada Que Nunca Le Puso Atención Marta Estaba Tan Ocupada En Lo Importante Que Cuando Vino La Tribulación Se Desbordó Y Nunca Puso Atención A Lo Que Cristo Le Dijo Marta Cada Vez Que Estés En Una Tribulación Cree Cree Porque Yo Te Sacaré Adelante ¿Cuál Era La Diferencia Entre La Afanada Distraída En Las Navidades Con La Que Simple Llegaba Y Se Sentaba A Los Pies Del Maestro Que Una Lo Entendió Y La Otra Simplemente No Lo Escuchó Y La Que Lo Entendió Estaba Ahí Porque Estaba Tranquila Porque No Estaba Estaba Llorando Porque Era Normal Era Humana Pero Estaba Tranquila Diga Conmigo Estaba Tranquila ¿Cómo Estás Tú En Medio De Tu Problema En Este Momento Estás Tranquilo Confiando Aunque Aunque Todo Porque La Situación De Marta Y María Era Yuca Cuatro Días De Muerto ¿Cómo Estaba María Tranquila No Te He Dicho Que Si Creyera Esperas La Gloria De Dios María Estaba Enfocada Y Marta Estaba Más Perdida Que Muchos De La Frátera ¿Qué Milagro Necesitas Ahora ¿Cuál Es el Milagro Que Necesitas Hoy ¿Qué Estás Anhelando Y Necesitando Para El 2024 ¿Qué Estás Anhelando ¿Qué Milagro Le estás Pidiendo A Dios Te Traigo La Clave Enfócate En Lo Necesario Busca Primeramente El Reino De Dios Y Todo Lo Demás Será Añadido El Señor Me Decía Hijo Quiero Que Este Año Los Cierren Enfocados Quiero Que Este Año Los Cierren Conectados Conmigo Jesús Fue Y dio La Orden Y la Roca Fue Movida Y Lázaro Se Levantó Y Yo Quisiera Haber Visto La Cara De Marta Y Hubiera Querido Ver La Cara De María Las Dos Caras De La Moneda La Enfocada Y La Desenfocada Que Cara Pudo Haber Puesto María Que Cara Pudo Haber Puesto Marta Avergonzada ¿Sabe Cómo Quedan Los Que Se Distraen En Navidad En El 2024 Avergonzados Pero ¿Sabe Cómo Van A Estar En El 2024 Aquellos Que Están Aquí Esta Mañana Y Que No Van A Dejar De Congregarse En El Fin De Año Y Que Van A Ir A Su Congreso Cueste Lo Que Les Cueste ¿Sabe Cómo Van A Estar En 2024 Con Una Sonrisa En Su Rostro Porque Dios No Los Desamparará Vamos A Cerrar El Año Enfocados No Te Distraigas Abundarán Las Invitaciones Para Que Te Vayas Abundarán Las Invitaciones Para Que Deje De Congregarte Abundarán Las Ofertas Para Que Dejes De Venir Pero No Faltes A Ni Un Servicio Porque Cada Servicio Tiene Una Perla Preciosa Para Ti Yo Quisiera Que Ahí Donde Está Usted Se Pusiera Sobre Sus Pies Póngase Sobre Sus Pies Pies Se Pies 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 A Pies Se Pies Me Pies Gracias.